Salva Cahuel y acá viene con otro centro, va Volpi, Alvarado, la tiene Guzmán, gol, gol. En vez de acercársele mucho más rápido porque va de espalda y luego lo de Volpi, Alvarado como que intenta controlar, el remate es una locura, es una locura porque el tipo de remate... Remata prácticamente de frente, o sea, ni siquiera está perfilado, el gol es de una solvencia técnica de lo mejor que le hemos visto a Guzmán para definir, no era nada sencillo, porque inclusive Volpi se queda parado ahí, ya la había calabaceado, se queda parado ahí, se la pone en la escuadra, es un golazo de bandera, insisto, complicidad de Volpi y yo también pondría ahorrante a quien le permite sacar el centro cuando está de espalda acá. Gritar desde el sillón. Que puede estar cómodo en América y esto sucede, recupera el chiquito, la tiene Salomón, el balón por la derecha, la tiene Sánchez, la pelota viva, Salomón, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol del Cruz Azul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol con Telcel tienes el fútbol en tus manos! Parecía que Huescas no encontraba receptor claro, en primera instancia parecía Rodolfo Rotondi. Ojo con Brandon, ojo con Brandon, la pelota filtrada al palo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Monterrey! ¡Gol con Telcel tienes el fútbol en tus manos! ¡Ah, qué cosa tan hermosa se encontró un bombón Maximeza! Y en el rebote del poste, simplemente para empujar, perforó la defensiva del cuadro de los Tigres y paga con la misma moneda. Y esa hora, tocando para Diego Valdés, esperan tres adentro del área, Diego Servicio, ¡Gol! 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 Moreno había hecho un atajado, pero Julián Quiñones, Julián Quiñones apareció para empujarla, Julián Quiñones hace explotar el Estadio Azteca en América. La pelota con Gamboa, la pide Huescas, el cuate también, atrás la tiene Lolo Farabelli, hay un hombre en el suelo de los Pumas, ya se levanta López, otra vez hay un cortito con Lolo, Farabelli, extiende para Alexis Gutiérrez, Alexis por fuera, la tiene Camilo Cándido, servicio, la mata. Gol de Cruz Azul, gol de semifinales, gol de la máquina, con tercer tienes el fútbol en tus manos, Cruz Azul está en semifinales, La temporada de Ancel, mi compañía, es maravillosa. Mate todos dentro del área, viene Brunetto, Andrada, Reyes, balón vivo, Quiñones, golazo, golazo, goooooool. Oh, qué cosa tan hermosa, la resolvió de sexto año, gol con Tencel, tienes el fútbol en tus manos.